Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid MES YA DE ABRIL Estamos cerquita del final de la temporada chicos Hoy vamos a cerrar los cuartos de final de la Champions Con un partido de vuelta en el que no vamos a jugar nada La verdad Tenemos partidos de liga frente a Atlético y Barça, segundo y tercero Podemos dejarlos al Atlético a 19, al Barça a 30 puntos Cuidado, porque la cifra es tremenda Y tendremos también la final de Copa contra el Celta No sé si llegaremos a unas hipotéticas semifinales de Champions Bueno, hipotéticas no, vamos a llegar a semifinales seguro Lo que pasa es que no sé si vamos a llegar dentro de este episodio O ya lo dejaremos en el siguiente No sé, depende de cómo vayamos Con los tiempos El primer partido de hoy es contra el Leganés Y por supuesto lo vamos a jugar Vamos a jugar contra el club deportivo Leganés el primer partido de hoy Después de esto nos enfrentaremos al Lille Champions Y bueno Podemos mover cositas Podemos, sí, podemos mover al equipo, ¿no? Ya que voy a jugar yo el partido Oye, Asraf tiene 98 de resistencia, Rivera tiene 97 No, los dos van sobrados, ¿eh? Los dos van sobrados Oye, si damos descanso a Valverde Y ponemos a Asraf en el medio También es una posibilidad, vamos a hacerlo Arriba, Rodrigo Eh, Roques Rodrigo Roques Rodrigo Roques ¿Y quién? ¿Mapé? ¿Pito Holon? Podría ser algo así, ¿no? Podría ser algo así Tampoco hace falta hacer aquí mil rotaciones Aunque bueno, ya que nos ponemos Ya que nos ponemos Podría sacar a Álvarez, ¿eh? Me vamos a sacar a Álvarez Porque con Rodrigo y Cubo Yo creo que me apañaré bien para Para ganar el partido Espero Me llevo a Mbappé Por si acaso Por si acaso Que pueden pasar cositas siempre Eh, me llevo a Presa Me llevo a Ángel Cano Y con esto, chicos Yo creo que vamos más que preparados Preparadísimos para este partido Contra el club deportivo Leganés Solo me queda cambiar La dificultad Y ahora sí Vamos para adentro Real Madrid Club Deportivo Leganés Y el partido de hoy Contra el último Primero contra último Con la ventaja que tenemos Estando invictos ahora mismo en la liga A seguir aumentando O a seguir como mínimo Manteniendo esa distancia Que tenemos Ahí calientan ya los jugadores En el Bernabéu Estos son del Leganés Y ahí vemos el Bernabéu Dentro de poco El nuevo Bernabéu ¿Estará el nuevo Bernabéu En el FIFA 23? No creo, ¿no? No creo porque no estará terminado todavía Bueno, un tifo por ahí De Cine de Inciadán, chicos Eh Me miro hoy como capitán Y nada A ganar, tío A ganar Que bueno ese balón de Álvarez Para Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Que he parado He hecho el portero Vamos Ah ¿Qué? Ha sido gol en propia, ¿no? Ha ido a tirar con Rodrigo Me la ha quitado en defensa Ha metido el pie Celebra aquí Rodrigo Pero ha sido gol en propia, ¿no? A ver Vamos a verlo repetido He ido a He recortado aquí, ¿no? Eh Gol de Rodrigo Y me da la sensación De que se impropia, eh Final de la Primera parte, chicos Estamos 1-0 al descanso Con ese gol de Rodrigo El portero del Leganés Ha sacado Dos o tres Que eran gol Uno con siete De goles esperados Ha sacado Dos o tres Que eran gol La verdad Vamos a ver Si metemos el segundo Que nos da un poquito De tranquilidad En la segunda parte ¡Hombre! Por fin Marco con Militao Me ha sacado el portero Tres o cuatro De Militao Que iban bien a puerta, tío Venga, dos a cero Bueno, tío Dos a cero No ha sido un gran partido Pero nos vale Tres puntitos, chicos Y para adelante Tres puntitos Y para adelante Tres puntitos Y a estar un partido Más cerca de la liga De ser campeones Con bastante antelación ¿Te habría dejado Puntos al Atlético? No, no, no Lleva al Atlético Sin dejarse puntos Diez por nada Yo que sé, tío Increíble lo de esta gente ¿Prolongaremos la racha? No lo sé Pero estamos caminando De hacer una liga De los invencibles, eh Estamos camino De hacer una liga De los invencibles ¿Qué tal el Atlético de Barça? No como rivales fuertes Y sobre todo Los partidos de la simulación rápida A ver El equipo rival Os lo ha puesto muy fácil No, fácil no Fácil no, la verdad Porque En leyenda Te hacen unos robos de balón Y unas intercepciones En los pases Que dices ¿Cómo? Bueno, ya Comentándome que ha jugado Centrocampista Casemiro que ha jugado Está jugando Casemiro Ya a sus últimos partidos Militao marca Su primer gol de la temporada No me jodas, tío Con lo bien que va por arriba Militao Y es su primer gol Poco me parece Bueno, hay que enfrentarse Ahora al Lille A ver El Lille Es lo que es Lo que es Equipo Que se llevó Cuatro en la ida En su casa Y que Bueno, no sé cuánto Se va a llevar ahora En la vuelta Pero que No tiene nada que hacer Ya la eliminatoria Evidentemente Vamos a ganar Vamos a ver Qué tal va el equipo Yo espero que ven De hecho es que Casi que ni voy a mirar ¿No? Porque es que aquí Bueno, voy a quitar a Moraes Que está reventado Oye, lo de Moraes, tío Vamos a ver Moraes tiene 84 de resistencia Que 84 de resistencia No está nada mal Pero Moraes A lo largo de los partidos Se cansa muchísimo, tío No sé muy bien por qué es En serio No sé muy bien por qué es, tío Porque es un jugador que tiene 84 de resistencia Que Rokkes, por ejemplo Tiene 73 Yo que sé Es que nuestros jugadores Precisamente todos tienen Mucha resistencia Aunque a mí no tiene 82 Por ejemplo Sé que menos tiene Delix tiene 82 Pero no sé, tío Moraes se cansa siempre Muchísimo, tío Bueno, lo vamos a quitar Del banquillo Porque no nos va a ser útil En este partido De hecho No nos va a ser útil Ningún suplente Si es que esto Si es que esto es un trámite Esto es, bueno Pues vamos a pasar aquí el rato A pasar a la eliminatoria Y a ver qué nos toca a las semis Venga, ya está aquí el primero Venga, Vinicius con Holanda 1-0 ¡Vamos! Buena recuperación de Hendricks Ahí en la salida de balón del Lille 2-0 ¡Qué buena la pared aquí Con Valverde Y Federico El 3-0 3-0 Chicos Fácil Sencillo Y para que lo disfrute Todo el público El Bernabéu 7-0 Lo vimos en el global Vamos a por más Ya para redondear la fiesta ¡Qué bien, Federico! Vaya parada El porteo, chaval ¡Vamos! Marcó Federico El segundo suyo El cuarto del partido ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué bien lo ha hecho Erling Haaland Dejándola para Varela! Pues otro más Otro más Haaland marca otro 6-0 Exhibición en el Bernabéu 6 goles a cero Frente al Lille Sumados a los 4 de la ida 10-0 en el global Un Lille que ni siquiera Ha podido tirar a puerta En todo el partido En el partido de la ida Creo que sí que he tirado alguna vez Me quiere sonar que alguna vez tiró Digo yo Bueno 2-0 en Holland 2-0 en Valverde 1-0 en Varela Otro de Hendricks 10-0 en Hendricks 10-0 en Valverde 10-0 en Holland Exhibición Exhibición, chicos Exhibición en el Bernabéu Que nos manda la semifinal El Inter También estará Después de cargarse al City El Paris Saint-Germain Después de cargarse a Chelsea Y el Atlético Con el dirámos de qué Bueno Más que evidente Que eso iba a ocurrir Inter, Paris Saint-Germain Y Atlético de Madrid Hombre, contra el Inter Contra el Inter Podríamos hacerle al Barça Un tutorial de Oye, mira Así se le gana Al Inter de Milán Si nos toca el Atlético Bueno, pues el Atlético Es un poquito molesto Siempre Y el Paris Saint-Germain Pues mira Me ha tocado el Paris Saint-Germain No creo que sea una gran amenaza No creo que sea una gran amenaza Me preocuparía más el Atlético Me preocuparía más el Atlético Por cierto Jugamos contra el Atlético Jugamos justo ahora mismo Contra el Atlético ¿Quieres que seréis campeones Tras el próximo encuentro? ¿Puedo ser campeón Sin ganar al Atlético de Madrid? Uh Que guapo puede estar eso, ¿no? Que guapo puede estar eso, ¿no? Chicos Eso merece Revisada completa del partido Merece Merece revisada completa del partido Van 31 jornadas más, ¿no? Van 31 Quedan 7 21 puntos en juego Tengo 16 de ventaja Si gano Serían 19 de ventaja Con 18 en juego Sí, efectivamente Si ganamos seremos campeones Si ganamos seremos campeones A falta de 6 jornadas Y además Ganándole al equipo Que en este momento Es Es segundo Es que puede estar muy guapo Es que puede estar muy guapo Y ojo porque la semana Viene completita Porque tenemos al Barça Tenemos al Celta Y tenemos al PSG Todo seguido Todo seguido Está completito esto Está bastante completito esto Vamos a ir entrando aquí Vamos a ir entrando aquí Y vamos a ir viendo cosas A ver, ¿cómo estamos? Por lo que veo Estamos bastante bien Por lo que veo Estamos bastante bien ¿Es el momento de hacer cambios? Pues no creo Es el partido De ganar la liga ¿Vamos al lío? Sí Vamos al lío Chicos En el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid Real Madrid Lucha Por la liga En la jornada 32 Vamos a verlo Vamos a verlo Porque esto hay que llevárselo Esto hay que llevárselo El Atlético sale con O'Black Conaté Mingueza Joe Gómez Saca como medio Centro defensivo Como ya hemos visto muchas veces Rodrigo Goretzka Mateus Mateus no sé qué Valera Jiménez Joe Félix arriba Cuidado que Mappé Ha tenido ya la primera La ha sacado O'Black Por favor No quiero el día O'Black No queremos el día O'Black No queremos el día O'Black O bueno Que tenga el día O'Black Pero que Que al menos me dé Para marcar Suficiente para ganar Vale O'Black Tenga el día si quiere Para 7 si quiere Pero déjame al menos meter 2 Por si acaso El Atlético marca a Segunda ¿Qué ha hecho Courtois? ¿Qué ha hecho Courtois? ¿Qué ha hecho Courtois? Ha ido a despejar Y le ha rebotado a un jugador Del Atlético o algo ¿Qué ha hecho? Cuando intentamos sacar el balón Desde atrás De esa manera Me pongo nervioso Me pongo bastante nervioso Cuidado a este balón De Valverde Que bueno es para Vinicius La que ha sacado O'Black Venga O'Black O'Black va a tener el día O'Black va a tener el día Chicos Hendricks con Marella De nuevo Hendricks Hendricks el centro Va a sacar a la defensa Recupera Militao 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 ¿Dónde va Militao? Hendricks con Hollande Ese pase para Sraff No lo recupera Sraff Ahora sí Vinicius Vinicius Junior Marca el primer gol del partido Chicos 0-1 en el Metropolitano Ojo 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 Huele a Huele a campeones invictos Si ganamos este partido Seremos campeones De forma invicta Después quedarán 6 partidos Y habrá que ver Si terminamos la liga De forma invicta Pero podríamos ser campeones De forma invicta Ya lo fue el Barça una vez Cuidado que la ha tenido Hollande Ha sido fuera del juego Pero Black la había parado igualmente El Barça fue campeón invicto Con Valverde Pero no terminó la liga invicto No sé si perdió la última jornada Creo La última o la penúltima jornada Seguro que algún aficionado del Barça Recuerda eso Y puede comentarlo en el vídeo Pero el Barça Fue campeón invicto Cuidado Lo siento Lo siento Lo siento Pero esto Esto es de coña Esto es de coña No voy a consentir Que se me meta un gol aquí Por los bugs del juego Amarilla para Varela Muy bien Pero el partido está Está como estaba El partido está como estaba Hace un momento Los bugs estos De que el portero se bubea Se va a la banda Y hace un despeje de mierda No De hecho En esta temporada No he tenido que entrar Muchas veces en esas situaciones Porque normalmente O han despejado Y después mis jugadores Más o menos La han salvado De alguna forma O No se ha dado Tanto esa situación De que el portero Se vaya a la banda Pero nada De hecho Tendría que haber entrado Antes de que llegase a marcar El jugador del Atlético Pero bueno No rayéis Tío Ya me veo 3000 comentarios De nada Pues no 3000 comentarios De nada Te callas la boca Marcado Hendricks 1-3 1-3 En simulación Ahora mismo Si queréis Descontar ese gol Que yo he marcado Pues estaríamos ganando Los dos Ya está Y os queráis Vale No hagas más el gilipollas Porque es que A punto de estado de regalo Mira Es que otra vez Va a hacer lo mismo Es tan difícil Mira, mira, mira Es que Ni voy a sacar la jugada Ni voy a sacar la jugada Es tan difícil Pegar ese pelotazo así A la banda A la banda Pierdes el balón Pero es la banda Pero se nos saque de banda Es tan difícil hacer eso, tío Es tan difícil que Los que hayan programado La simulación Hagan eso Salva a Ulaga El disparo de Holland No ha llegado al rechace Hendricks Que la lucha Es tan difícil Uy, la que se ha comido Delick Uy, la que se ha comido Delick ¿Quién es el 21? Es Jiménez, ¿no? Es Jiménez Que no sé quién es ese Jiménez No tengo ni idea Pero nos hemos librado De ahí por poco, eh Nos hemos librado de hoy Por muy poquito, eh Porque Delick se la ha comido, eh Delick se la ha comido, eh Delick, sinceramente Me parece el peor jugador de once Sinceramente lo digo, eh Me parece el peor de once Perdido el balón Ahí ese balón En cuanto se pare el juego Quiero hacer cambios Llevo aquí Un poquito esperando Cuidado que va a atacar El Atlético de Madrid Cuidado el rechace Que se lleva ahí Joao Félix Después de que ha militado Casi se la robase Que me intento Se ve bien ahora El Atlético de Madrid Cuidado el Atlético de Madrid Un equipo que siempre molesta, eh Siempre molesta el Atlético de Madrid No quiero encajar el segundo No quiero encajar el segundo No quiero encajar el segundo Bien Courtois Sigue sin pararse el juego Por tanto yo sigo Sin poder hacer cambio Ahí vamos, ahí vamos al ataque Ahí vamos al ataque Venga que somos campeones, eh Chicos Venga que nos lo llevamos Viene Holland Holland se la tira al largo Se equivoca Puede el Atlético Juega Goretzka Por banda derecha Se va a acabar esto Tic Tac Se acaba la liga Ganamos la liga Chicos La saca Rivera Voy a entrar Porque son los últimos minutos del juego Y no sé si vamos a ver la celebración del título aquí Pero yo voy a entrar por si acaso Vinicius Que le da de cabeza No ha habido cambios Los 11 Los 11 magníficos Los 11 titulares Los 11 campeones De esta liga Santander 2027 2028 Creo que es Dolete de Hendricks Un gol de Vinicius Junior Una cantada de Courtois Hay que comentarla también Y los jugadores que celebran Celebran Pero ¿Levantamos ya el título de la liga o qué? O solo salen Si hombre Yo estoy viendo aquí celebración gorda Esto no es celebración de haber ganado el partido Esto es celebración de Somos campeones de liga Esto es celebración Si, si, si Esto es celebración claramente Somos campeones de liga Mira como saltan los jugadores aquí en coro Chicos Nos llevamos esta liga De forma invicta Espectacular Espectacular Pues no vemos No vemos el título No vemos el título Bueno Nos imaginamos a los jugadores Cogiendo la del trofeo de la liga Y pues levantándolo No lo imaginamos No lo imaginamos Supongo que sale la última jornada Yo me sincero enhorabuena por el título liguero ¿Cómo os sentís por haberlo conseguido Teniendo todavía algunos partidos por delante? ¿Y cómo los sentimos? No sé Vamos muy bien Al haber llegado al playoff Antes de que acabe la temporada Que playoff Que playoff me hablas Que playoff me hablas Tío Madre mía Esto está Está bugeadísimo Prolongaré la racha No sé si haremos la liga invicta Pero ya hemos sido campeones invictos Ya eso Es un punto a favor de esta temporada Que Hombre Es la mejor temporada en liga Eso no hay ninguna duda En el En el cómputo general No sé cómo quedará Pero Es la mejor temporada en liga Que hemos hecho Eso seguro Eso seguro 100% Pues ahí está La clasificación Como veis A 19 del Atlético de Madrid Que no se ha dejado puntos Hasta que se ha enfrentado Y ha perdido Contra nosotros Y el Barça Que está 27 Y al que si ganamos Vamos a dejar a 30 A 30 puntos Podemos dejar al Barça Y menuda rachita Tío El Lille en la Champions En cuartos de final Atlético Barça Final de Copa Y Paris Saint Germain Vaya 5 partidos seguidos Que nos ha puesto aquí El calendario La moral del rival Puede estar flaqueando Yo que sé si está flaqueando La moral del rival Bueno El Barça está En declive absoluto Se llevaron la Supercopa Y se llevarán La Copa del Orgullo Porque En Liga están Cuando pierdan Porque van a perder Van a estar a 30 puntos En la Champions Los he hecho el interior En octavos Y en la Copa Les metimos un 6-0 Logal en semifinales Así que esta gente La gente debe estar hundida Estar hundida Y más lo vamos a hundir Voy a sacar Bueno Y voy a sacar a Morales Morales Camavinga Morales Camavinga Hombre Camavinga es mejor en todo Vamos a sacar a Camavinga Vamos a sacar a Camavinga Cubo a la media punta Y venga Yo creo que así Así lo vamos a dejar Así lo vamos a dejar ¿Cómo llegarán Cubo y Camavinga A la final de Copa? Yo creo que van a llegar bien Son jugadores con buena resistencia Y tal Yo creo que sí Yo creo que van a llegar bien Chicos Clásico En el Camp Nou Ya La venganza definitiva Contra el Barça Ya nos vengamos en la Copa Pero ya vamos a vengarnos del todo Les vamos a ganar en Liga Y los vamos a dejar a 30 puntos Es el objetivo De este partido Empata el descanso Está aguantando bien el Barça De hecho no hemos tirado Tío Hay que ganar esto tío Quiero dejar al Barça a 30 tío Vamos Ahí está en el 75 Balón atrás de Camavinga Para Varela 0-1 Courtois Courtois Salvó a Courtois ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sé quién ha sido Ha sido Camavinga Jugándole ese balón a Courtois Después de la doble salvada Que ha hecho Que nos va a permitir Ganar al Barça Chicos Menuda librada Menuda salvada de Courtois No ha sido nuestro mejor partido Pero Al final El balance de la temporada Es Contra el Barça Que hemos perdido una Supercopa Pero que les hemos humillado A la Copa del Rey Metiendo un 6-0 global Y que en la Liga Les hemos ganado Los dos partidos Y los hemos dejado A 30 puntos Ellos tienen su Supercopa Para ellos José López Para ti la Supercopa José López Celebrala Pero yo al Barça Lo he reventado Yo al Barça Lo he reventado Dos victorias En las dos jornadas De Liga 6-0 global De la Copa del Rey Los motitos ¿Qué pasa con los motitos? No paran de pasar con la motita No se puede ir a la mierda Con la motita Bueno El Barça Que sí Que sí Que no los hemos cargado Que A 30 puntos A 30 puntos Es una barbaridad Es una barbaridad Es escandaloso Es que es escandaloso Bueno Bueno ¿Y ahora qué? Pues ahora toca La Copa del Rey Supongo Bueno Que ahora toca La Copa del Rey Claro La Copa del Rey ¿Eh? Ahora que verla Ahora que ver Esa final De la Copa del Rey Y se nos va a ir El episodio muy largo Si hacemos La Copa del Rey A ver Porque llevamos El del Lille El del Atlético Esto del Barça El del Leganés 10 Más 10 20 5 25 No Vamos Vamos bien Vamos bien Final de la Copa La vamos a ver Ahora no Yo voy haciendo cuentas ¿Vale? Yo voy haciendo cuentas Más o menos Para que el episodio No quede de 40 minutos Estoy haciendo más o menos Mis cuentas Va a haber afectado La plantilla de forma significativa ¿Eso qué es? Eso estará por fuera De la ventana ¿No? Tú estás fuera ¿No? Es fuera Había un bicho En la ventana Y Y claro Hombre No me estaba haciendo A mí mucha gracia Está siendo súper random En este momento Vale Que sí Que sí ¿Subestimarán al Celta? Que no vamos a subestimar al Celta Hombre No No vamos a subestimar a nadie Gracias No responderé a las preguntas Sí Eso es lo que tiene que hacer No hay más En ruedas de prensa Subirle la moral al equipo En los entrenamientos No en ruedas de prensa Esto es verdad Tío Esto de subir la moral A los jugadores En ruedas de prensa Esto no cuela Tío A los jugadores Subes la moral En los entrenamientos Y hablando con él No en ruedas de prensa Por decir tres tonterías Pienso yo Pienso yo Pero bueno Así está diseñado El modo carrera del FIFA Cambios para la final de la Copa de Rey Contra el Celta A ver Bastos Casemiro ¿Por qué no? Moraes Capabinga está un poquito cansado Ahora va a jugar O a jugar seguro Roques Rodrigo Goez Y yo diría que ahí Ahí estamos ya bien Ahí estamos ya bien ¿A quién me llevo? Me llevo por ejemplo a Cárdenas Me llevo a Álvarez Y yo no me llevaría a nadie más Yo creo que así Estamos perfectos Militao, Valverde, Ashraf y Vinicius El bloque titular Que justo coincide Que están todos en la zona derecha del campo Y el resto Todos los suplentes Cambiamos dificultad A Leyenda Por si hubiese que intervenir Pero vamos Me sorprendería a mí Que el Celta me aguantase Con un empate O incluso me estuviese ganando Pero está Chicos Jugamos la final de Copa de Más En el Bernabéu Joder, vaya tela Jugamos la final de Copa en casa Pues nada chicos Pues jugamos en el Bernabéu La final de la Copa del Rey Contra el Real Club Celta de Vigo Y vamos a ir a ganarla A ganarla Joder, esto no se puede perder No se puede perder No podemos hacer el pecho frío Valverde como capitán Me gusta Aunque bien podría haber puesto el juego a Casemiro ¿Viene aquí esta jugada? Bueno ya está Pues venga, venga Valverde 5 minutos ha tardado Valverde En marcar el primer gol Venga, pues ya está Pues ya está Eh, Casemiro Lo siento por no darte la capitanía Casemiro que va a jugar ¿Hacemos que este sea el último partido de Casemiro o qué? Podríamos hacer que fuese el último partido de Casemiro ¿No? Despedida de Casemiro En la final de Copa En el Bernabéu Sería un bonito gesto ¿No? Con él Ya veremos Ya veremos Igual puede sernos útil en algún partido más Y Valverde Bueno, Valverde va asumiendo balones ¿No? Va asumiendo balones Porque ya Casemiro Gol de Masako No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Está llegando una vez Han cogido ahí a la defensa un poco despistada No pasa nada No me preocupo Bueno, Valverde asumiendo balones Porque el primer capitán Casemiro Se va esta temporada El segundo capitán Divo Courtois Pues yo creo que le queda una Con la 8 Y Valverde será el siguiente capitán Pues sí Valverde será el siguiente capitán del equipo Uy, esta Uy, esta Venga fue Federico 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 Hay nada más que decir Federico Estamos como Como el maestro de Alessandro ¿No? En el Madrid juega Federico Valverde Ya está Fútbol Fútbol, señores Fútbol Pues eso Fútbol En el Madrid juega Vinicius Juniors Que era ese maestro de Alessandro Es una leyenda absoluta Bueno Pues nada, vamos al lío Uy, lo ha tenido Cubo desde allá Tiro Desde bastante lejos Creo que se podría haber acercado más Van 2 de Valverde Estamos ganando el partido El Celta ha tenido una Me sorprendería que tuviese otra más Y aquí pues El partido va a durar hasta que Valverde quiera Hasta que Valverde Decida reventarlo con otro gol Y ya está Y se acaba Mira esta Mira esta Ay, Cubo Ay, Cubo Ay, Cubo Taquefusa Venga, recuperamos ese balón Venga, ya está Viene Rodrigo Viene Rodrigo Rodrigo Cuando sale la carrera Rodrigo No sé dónde se quería meter Atravesando jugadores Corner Que va a poner Cubo Balón suelto Lo va a sacar el Celta 2 a 1 Al descanso Ha tirado un tiro al Celta Alguno que otro más nosotros Ganamos de momento Con ese doblete de Fede Valverde Vamos a ver Quién más puede tener Su protagonismo en la final, ¿no? De momento La acapara toda Federico Vamos a ver si Roque Puede dejar su sello Jovinicius La ha sacado Winter Invierno Portero del Celta Disparos ha ido fuera Federico ya tiene 10 de valoración, ¿eh? Se acaba de colocar en 10 de valoración Mira cómo toca el equipo Camavinga con Federico No, Camavinga Camavinga y Eduardo Camavinga y Eduardo No, perdón Federico y Eduardo Balón de Morales Para Rodrigo Valverde Con Roques Ahí está En Roques, chicos Y ese Es asistencia Federico Lo he dicho Hasta que Federico quiera Hasta que Federico quiera Federico ha querido dar esa asistencia Ya está Fútbol, señores Fútbol 3 a 1 Estamos ganando al Celta en la final Pero esto no se ha acabado, ¿eh? No se ha acabado Y tiempo para más Tiempo para ver más espectáculos Más goles Y al show de Federico Ese centro de Celta Lo sacamos muy bien Vale, venga, venga Salimos, salimos Camavinga con Roques Balón para Cuba Ataque de Fusa Balón para Rodrigo Rodrigo se mete para la venta Balón para Federico Valverde Revienta el partido Llegando a mis atrás Hat-trick Del halcón Del halcón Qué jugador Qué jugador Qué final Y qué... Qué todo Qué todo Qué todo, tío Qué capitán Qué capitán va a ser Joder, qué capitán va a ser Venga, ¿quién sale al campo? Salga... Salga Cárdenas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, puede salir Cárdenas Puede salir Álvarez Y hombre, Rivera Rivera no lo ha sacado de título Porque estaba así un poquito cansado Vamos Rivera al campo Rivera al campo También un jugador Muy importante Durante la temporada Y Moraes con la tontería Ha jugado bastante Pero ya al final, ¿no? De la lesión esta que tuvo Mondi Pues Moraes ha jugado bastante Eh... Uy, Roques Uy, Roques Como ha recibido el girito Roques hace el quinto, chicos Roques hace el quinto Ojo, Roques No sé quién va a acabar como pichichi de la copa Pero yo creo que Roques es candidato No sé qué está diciendo Moraes, sí Moraes que... A ver Está adaptado al lateral A su manera No va a cambiar de posición nunca Pero tiene... Tiene un menos 5 como lateral Teniendo ahora 81 de media Un menos 5 son 76 de media de lateral No estaba en el todo Podría ser peor Podría ser peor De hecho, hubo mucho tiempo En el que fue peor, ¿no? Pero... Ahí está Moraes, tío Ahí está Moraes Y no me parece mal el jugador, ¿eh? No me parece mal el jugador Para nada Lo que pasa es que, claro La adaptación lateral Pues... No Probablemente en una posición Más ofensiva Habría crecido bastante más Y sería un suplente interesante O más interesante Mejor dicho Ha tirado al palo No sé quién ha sido No sé quién ha sido Pero ha tirado al palo Que bien ha salido Rivera de ahí O José Balón Que viene para Álvarez Viene Álvarez Viene la cantera Ese centro No va a llegar a nadie Voy a entrar yo Porque esto está a punto De acabar Fuega Vergara No Va a llegar Camaminga Claro que sí Eduardo Se ha levantado a ese balón Si querer Pero va a luchar Eduardo No, se lo va a llevar Álvarez No, no se lo va a llevar nadie Ha pitado el árbitro El final del partido El final De la final La copa Lo vamos a llevar, chicos Esta copa del Rey Por 5 a 1 Frente al Celta Que se vino Que cara más raro tenía Casemiro Le he visto ahí un gesto muy raro En la cara a Casemiro La final de la copa La final de Valverde La final de Roque Es la final La copa del Rey Que volvemos a ganar, ¿no? Volvemos a ganar la copa del Rey Si no me equivoco La pasada temporada La perdimos Y esta temporada Pues es el Es el tercer título Que sumamos Porque, claro Hay que recordar La Supercopa de Europa Que ganamos en agosto No ganamos la Supercopa de España Pero sí hemos ganado ya la Liga Y sí que hemos ganado Esta copa del Rey Con el halcón Valverde como capitán Y destrozando la final Es que ha destrozado la final Es que de los 5 goles Ha metido 3 Y ha asistido en 1 Es que ha reventado la final Solo me falta una cosa de Valverde Que le actualicen la cara, tío Que ahí parece que Valverde Tiene 16 años, por favor Que Valverde ha crecido, tío Y tiene la misma cara que Tiene aquí una cara Que parece que tiene 16 años, ¿no? Valverde ya no tiene No tiene esta cara de niño, por favor Actualicen Mi nombre de EA Sports Actualicen Actualicen la cara de Valverde Por favor Vamos a la entrevista Dos partidos, chicos Dos títulos En este tramo final Liga y Copa Bien Queda el gordo Queda el gordo Queda el gordo El Celta es un equipo muy fuerte Pero la victoria nacional Por una diferencia de 4 goles Ha sido algo fuera de lo normal ¿Cómo lo habéis logrado? Joder, porque el Celta no es tan fuerte El Celta no es tan fuerte Ha tenido suerte con los emparejamientos Y ya está Con el espectacular doblete De la Liga Santander y Copa de España Que habéis conseguido La victoria del club Va a relucir como nunca Todo el mundo del equipo Está que revienta de orgullo ¿Cómo encaras el futuro? El futuro es Seguir regenerando Y seguir consiguiendo jugadores Que tengan un nivel Top absoluto Que sientan el Real Madrid Y que quieran seguir ganando Tienen hambre Victoria Hambre de ganar Eso es Lo que necesitamos Para seguir regenerándonos Y este equipo se va a seguir regenerando Y cuando se retire Courtois Pues aparecerá otro Y se ha retirado Casemiro Y ha aparecido otro Y se va a ir Se va a retirar Mondi Y va a aparecer otro Y eso es el Real Madrid Encontrar siempre A los mejores futbolistas del mundo Para poder seguir compitiendo Lo primero Y seguir ganando siempre que se pueda Chicos Dejamos este episodio por aquí Espero que os haya gustado Me ha gustado como ha quedado este cierre ¿No? Este cierre de episodio Espero que os haya gustado chicos Y nos vemos en la próxima Adiós ¡GAME OVER!